La ciudad cuenta con muchos libros que cuentan nuestra historia, con muchas poemas, con muchas canciones. Pero la verdad es que nosotros queríamos sumar humildemente un libro más que contara sobre la historia de nuestro transporte público, de los arbores de nuestra ciudad hasta la actualidad. Nosotros pensamos en la movilidad como una cuestión mucho más que meramente técnica, como una cuestión social. Si entendemos que 400.000 personas por día tomamos el sistema de transporte de nuestra ciudad, evidentemente estamos ante un servicio público que contribuye diariamente a armonizar la calidad de vida de nuestros vecinos. Es la historia de la ciudad, es la historia de todos nosotros como sociedad. El transporte y el transporte público en particular es una parte presente de nuestra trayectoria personal y de nuestra trayectoria y experiencia colectiva. Hoy estamos presentando este libro que en realidad es una joya, es un objeto realmente magnífico que demuestra por su contenido y por su forma. Así que felicitaciones a todos los que han sido parte de este excelente trabajo que nos llena de orgullo como Rosarinos y en mi caso como responsable del Gobierno Municipal. Gracias.